Amor Ayer, hoy, mañana y siempre Ví con la ñaco y su noche azul De Cártel y Navarra Y en no llores más corazón Sé que es difícil olvidar Pasan los días llorando Pensando si volveré Hoy en tu puerta esperando Ya no llores más Pasan los días llorando Pensando si volveré Hoy en tu puerta esperando Ya no llores más Ya no esperes más Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores más Ya no llores más corazón Ya no llores más Ya no esperes más Ya no esperes más Pasan los días llorando estás, pensando si volveré Hoy en tu puerta esperando estás, ya no llores más Pasan los días llorando estás, pensando si volveré Hoy en tu puerta esperando estás, ya no llores más Ya no esperes más Y contentos están, Percher, Hugo, Augusto, Pepe, Carlos, Orvaldo Hoy en aquinto, así Miguel, Jaina Bala Gracias por ver el video